no me veo ándale hay que subir un poquitito más para que me puedan ver también hola a todos este hoy vamos a hacer sofrito bien fácil yo tengo acá dos bonches de cilantro tengo culantro un monche de culantro tengo dos ají verde le pueden poner también ají o pimiento rojo tengo una cebolla roja tengo dos cebollas blancas y una cabeza de ajo pelada ok entonces lo que vamos a hacer es en el full processor by the way esta es mi isla nueva estoy en la cocina parada ahora creo que va a ser más cómodo lo único que me quedan lejos para yo leer si están hablando acuérdense de intercambiar conmigo para que se haga más más bueno lo que ustedes no no se sepan o estén confuso me avisan ok entonces a este sofrito le yo le he hecho esto lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo mi hija dice que tengo que hacer porque uno nunca sabe cuándo se va con el señor y entonces para que las recetas no se queden perdón de mejor me lo aguante para que las recetas no se queden por ahí y que todo el mundo tenga facilidades de tener la receta de luchy en caso de que el señor venga ahí y me llame con él este pues entonces uno tiene que prepararse entonces dejarle a ustedes a mis hijas todo lo que es la forma de hacerla las cosas tengo voy a echar acá los las cebollas y cualquier pregunta en el light solamente está mirando quiero también que ustedes me comenten que me digan este cómo le gustó el sushi de ayer como miren en el sushi de ayer también le pueden poner aguacate si tienen aguacate este porque eso también es latino le pueden imponer cualquier cosa es muy tú sabes versátil porque el de dominicano no tiene que ser con carne o con cosas crudas lo que hacen es que le pongan ponen cualquier cosa que le haya sumo una carnita que le haya quedado entonces lo hacen en el sushi bueno ahora aquí lo que estamos haciendo es poniendo todos los ingredientes en el procesador yo no pero no pico la el recado para nada yo lo meto así como ustedes lo ven yo lo entro cuando veo que está demasiado entonces lo tapo y comienzo a batir un poco más un poquito de ruido mientras tanto yo siempre utilizo el aceite de oliva y como esto también yo le pongo aceite de oliva pues si la máquina no quiere robar mucho pues entonces es oportunidad para que usted le ponga el aceite de oliva hay venecia o victoria hay vicky hay diego hay edgar pueden utilizar la parte de arriba también si quieren echar estas cosas les recomiendo que piquen un poco los ajíces el olor el aroma que sale es riquísimo victoria pero tú sabes mucho vicky tú sabes cocinar bastante o sea estos son los sofritos ya saben no es nada y ninguna hojita no es necesario todo va para adentro con esto mismo que estoy haciendo entonces voy a sazonar lo que es el pollo y el puerco el cerdo mejor dicho porque algunos no conocen lo que es puerco cuando vean que está muy muy cargadito le dan su ayudita aquí quedó más cómoda porque aquí tengo mi donde lavame las manos esta isla la estaba esperando yo como ustedes no se imaginan ya murió si ustedes quieren lo muelen bastante bastante o cuando ya estén satisfechos porque ya murió completo tengan a la mano el container para echarlo porque va a quedar bastante porque usted no le va a echar todo eso a la a su a sus carnes yo le recomiendo cuando se le está vamos a poner que usted tenga recado en la nevera y ustedes no saben ay se me va a dañar y no todavía no no hayo ni que hacer pues hagan un sofrito inmediatamente el sofrito no se le daña el sofrito le dura meses en la nevera si usted no le pone un metal adentro tiene que ser cuchara siempre plástica ok cuchara plástica si ustedes quieren a este sofrito yo acostumbro echarle un poco de aceituna si ustedes quieren le pueden echar su aceituna también eso me le da un gusto latino bastante si usted no le gusta por una razón u otra la aceituna no se la eche ingredientes principales cebolla ají verde y ají rojo o ají verde solamente las cebollas son dos a un bonche de cilantro y hasta dos bonches de cilantro son dos cebollas a tres dos ajíces un bonche de cilantro o dos y un culantro o no o si quiere tampoco se lo echa depende de lo que usted tenga en su nevera acuérdese siempre usted es el master de su cocina pero siempre este le echas un poco de aceite de oliva que es muy importante que tenga verdaderamente aceite de oliva adentro para que le dure más en el refrigerador no les recomiendo que echen tomates que le echen tomate pero si lo van a usar seguida ustedes pueden echar tomates también adentro de esto este si esto sirve para carne esto sirve para un sofrito de habichuela esto sirve ay dios mio yo lo uso en todo en todo prácticamente lejos ay si yo se vamos a ver como yo lo pongo vamos a poner vamos a ver como yo lo pongo lo importante es que ustedes están viendo esto no a mi pero lo más importante es que vean verdaderamente esta área acá ok para mi eso es más importante que nada entonces yo yo ahora voy a tratar a sofreir a sazonar este es el cerdo lo puse acá pero lo demás luego yo lo echo en una bolsa la misma bolsa que me dan yo la enjuago y en esa misma bolsa que me dan yo entonces ahí mismo meto para poderla poner en el refrigerador porque a veces los refrigeradores están muy llenos y es la mejor forma para usted sazonar y ponerlo allá ok entonces cuanto de de sofrito bueno si usted hace un sofrito bien hecho no tiene que echarle mucho una o dos cucharadas es más que suficiente ve más que suficiente porque es un sofrito bastante concentrado esto como es bastante estas son 10 libras de pollo vamos a echarle 3 en vez de 2 vamos a echarle 3 yo estoy haciendo dos cosas a la misma vez esto es friando y comiendo le voy a echar al cerdo le voy a echar vino tinto le voy a echar orégano le voy a echar adobo le voy a echar adobo el adobo que yo compro es un adobo que tiene naranja agria es muy bueno me lo recomendó una prima mía que se llama joani y desde que ella me lo recomendó yo lo estaba usando es este que está acá adobo con naranja agria ok le echo más este ajo pero ahora molido le echo también un poco de cebolla molida comino perdone pero yo todo lo hago al ojo pero este es una cucharadita una cucharadita de comino dos cucharadas de ajo dos cucharadas de cebolla y una y media de adobo porque también se le va a echar sal ya esto está oliendo usted sabe lo rico que es un sazón fresco que se le echa a una carne por eso es que mis pasteles mi comida todas me salen buenas porque yo este le echo todo fresquecito yo no no es nada de de buscar mire 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 que cosa bella y el olor el olor que está ahí oh my god bueno vamos ahora con el pollo ahora yo me voy a lavar las manos perdón mejor me voy a quitar los guantes no no hagan conexión uno con los otros no se debe los guantes no me cuesta nada me lo puedo quitar no me importa prefiero eso a que alguien no coma puerco o lo que sea y como esto es para para público por eso me ven cuando yo cocino para mí no me pongo gorro no me pongo nada pero cuando crees si para el público entonces me pongo gorrito me pongo el delantal me pongo las cosas miren sigan comentando yo no la ay Betsy ok aquí estamos entonces con el pollo al pollo le vamos a echar vino blanco una taza a 10 libras a 10 libras media taza no son 20 libras perdón media taza a 10 libras una taza a 20 como tengo que decirles exactamente las medidas porque ustedes necesitan saberlo volvemos ahora con esto yo no le he echado la sal ahí porque no la he hecho porque se la pienso echar antes de yo cuando yo lo vaya a cocinar esto ahora va al refrigerador por 24 horas esto es una cucharada y media por cada 10 libras vuelvo con un poco de cebolla un poco de ajo un poco season salt es muy bueno para el poultry el season salt le da buen gusto un poco de comino y un poco de aneato me es más fácil porque con esto no lo puedo mover por eso me pongo los guantes las cosas que uno hace con amor y cariño hola Ana hola Anibal hola Julio hola Ana hola Ana hola Ana como estas mami comentenme señores que yo como quiera veo de vez en cuando levanto la cabeza jajaja y le digo miren a este ahora yo le voy a echar un sobre de sazón dos sobrecitos este se llama sazón con culantro y achote este se llama sazón con culantro y achote el pollo me faltó lo muy importante en el pollo el pollo es muy lindo cuando cuando tiene color y 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 Más luego yo lo entro en esto. ¿Cómo le gusta mi isla? Me hubiera cocinado para... Ay, Lisa, qué bella, mami. Hey, mamita, it's looking good. Ay, thank you, mamita. Tú sabes que he tratado. Ahora lo que estoy haciendo es el canal este de YouTube para dejar todas mis recetas ahí. Ustedes saben que yo soy media cómica. A veces no me sé los nombres de las cosas. Tú sabes, y eso. Pero lo hago con tanto gusto y con tanto agrado. Y entonces se lo estoy tratando de dejar en YouTube. Lo estoy tratando de hacer que todo el mundo quede encantado. Tú ves con las recetas. Que cuando la hagan en su casa también puedan mirar. Que compré esta doña isla, qué rico. Cuando la vean en su casa que puedan también hacerla. Por ejemplo, el sushi está muy bien explicado porque cogí tiempo también para explicarle exactamente. Se me viró. El sushi, perdone que esto es light. Se me viró porque el coser es muy grande. Todo esto está limpio porque yo siempre todo lo limpio. Déjenme concentrame aquí. Por estar hablando. Todo lo hecha ahí. Todo lo hecha ahí. Es la mejor forma que yo he visto para meter mi pollo y le estoy mostrando para que lo vean. Y el escorso está limpio. 15分 de treinales. Tiene que ver. Yo lo veo. Me voy a meter ahí. Ahí está la preparación de mi pollo. Entonces, tengo más. Este es más fácil porque este no es tan grande. Yo lo doblo porque para que no caiga líquido en la nevera, y aparte de eso lo pongo arriba de un plato, el plato abajo, y entonces le pongo las dos carnes arriba. Ustedes saben que como yo tengo que preparar tantas y tantas carnes siempre, pues para mí esta es la mejor forma de yo preparar todo. ¿Ustedes ven? Yo espero que este video le haya sido útil a cada uno de ustedes. No se olviden de compartirlo, no se olviden de darle like. Déjenme mucho, 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 mucho. Digan risa, 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 risa cuando ustedes vean que me pasa algo raro. Eso es muy bueno también. Bien, este, muchísimas gracias por compartir conmigo estos momentos, y para mí es un placer poderle enseñar ciertas cositas mías, ¿ok? Dios me lo bendiga, lo quiero mucho, de verdad. Para mí es un placer haberle ayudado a hacer esto, lo que es los sofritos, y espero que ustedes, cualquier pregunta, hagan comentarios, que yo se los contesto más luego también, ¿ok? Después del video. Dios me lo bendiga. Bye, bye.